Llegar a casa mañana esta noche. Desde ayer, el mal tiempo ha ocasionado retrasos y cancelaciones a los pasajeros que viajan desde y hacia el Aeropuerto Internacional de Orlando. Estoy supuesto a regresar ayer con Spirit, que yo he viajado con Spirit, pero Spirit me canceló el viaje. Y bueno, hoy estoy aquí, me la pusieron para viajar hoy a las 5, pero ahora vengo a mirar y estoy retrasado, o sea que lo retrasaron dos horas más. Pero el señor Cobos no es el único experimentando problemas con Spirit, pues en el día de hoy la línea aérea ha cancelado al menos seis vuelos. Acabamos de llegar al aeropuerto y nos dicen que el vuelo se canceló. Tengo mañana un compromiso súper importante, que es mi ceremonia de naturalización. No la puedo perder. Además de Spirit, United, American y Discover también han reportado numerosos retrasos y vuelos cancelados. Me cancelaron el vuelo por una emergencia y queremos llegar a Colombo, Ohio, lo más pronto posible, porque nosotros somos prácticamente hándicap y necesitamos tomar nuestros medicamentos. Según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, los pasajeros tienen derecho a un reembolso si su vuelo se cancela o cambia significativamente y deciden no aceptar transporte alternativo ni créditos de viaje ofrecidos. Bueno, y aunque la lluvia se ha detenido, el cielo continúa bastante nublado. Así que si usted tiene un vuelo programado hoy o mañana, debe estar muy pendiente a nuestro noticiero para que esté al tanto de las condiciones del tiempo y también muy pendiente a las notificaciones o comunicados que les pueda estar enviando su línea aérea. Laura, un par de cosas antes de terminar. Número uno, ¿hay alguna otra compañía de las que no mencionaste en este reportaje que también se ve afectada? Y también te pregunto por los vuelos desde y hacia Puerto Rico. ¿Algunos de ellos también se han visto afectados? Bueno, lo que te puedo decir en estos momentos es que tanto JetBlue como Southwest se han unido a esa lista de aerolíneas que se han visto afectadas por la situación del tiempo. Sin embargo, te cuento que hasta el momento JetBlue está reportando 33 retrasos y 4 vuelos cancelados. Eso ha cambiado desde el mediodía y también Southwest tiene dos vuelos cancelados y 118 retrasos. Pero he podido observar varios vuelos de Southwest que han estado saliendo. Así que esa situación puede estar mejorando ya que se ha detenido la lluvia. En cuanto a los vuelos a Puerto Rico, usted debe estar bastante pendiente ya que JetBlue también es una de las compañías que viaja a Puerto Rico y se pueden haber visto afectados estos vuelos, yo diría más bien retrasos que cancelaciones, ya que el mal tiempo, como bien dijo Iriana, se está retirando de la región.